Para el año 1996, se dio un periodo de formación de ciclones tropicales en el Atlántico. Entre el 1 de junio y el 30 de noviembre del año en cuestión, se formaron 13 tormentas, de las cuales 9 se denominaron huracanes y las restantes 6 llegaron a alcanzar el grado de grandes huracanes. Dentro de las tormentas de mayor impacto se encuentran Berta, César, Frank y Hortensia. El huracán César específicamente cobró la vida de 51.000 personas en la parte norte de América del Sur y América Central. El huracán que protagoniza esta historia se originó en área venezolana. El 25 de julio y tres días después toca tierras centroamericanas, provocando un total de 37 muertes, 2 en Panamá, 22 en Costa Rica, 4 en Nicaragua y 9 en El Salvador. De los 22 fallecidos en territorio nacional, 11 fueron víctimas del deslizamiento en el Llano de la Piedra de Tarrasú. Para las primeras horas del sábado 27 de julio del 96, en los noticieros informaban sobre la inminente amenaza del huracán César, el cual se aproximaba a tierras centroamericanas. Sin embargo, el cielo permanecía despejado, al menos en la zona de Los Santos. No obstante, entre las 4 y las 5 de la tarde, ya empezaba a notarse la violencia y rapidez con que el cielo se oscurecía y empezaba a llover. A las 11 de la noche, el estruendo del agua contra cafetales, calles y casas era alarmante. Tanto así que testigos del evento comparaban el sonido del aguacero con el de fuertes latigazos, y esto se acompañaba con el golpe de materiales que arrastraban los caudales de ríos y quebradas anteñas. A la 1 de la mañana, algunos vecinos habían salido de sus casas, como es el caso de Doña Livia y Doña Irene, y quienes habitaban donde los mata. A reunirse con otros pueblerinos que ya temían que las advertencias de que caería un terraplén se volverían una realidad. Algunos se reunían en la ermita de la comunidad, otros en casas. A las 5 de la mañana, Rita Monge, en nombre de la Comisión de Emergencias, llegaba a indicar a los vecinos que debían desalojar las casas, pues era muy peligroso que cayera el barranco. Esa misma mañana de 28 de julio, la lluvia había resiado, pero la alcantarilla que se ubica donde actualmente está la lechería, que para ese entonces era propiedad de Toño Mata, estaba cercana a colapsar, por lo que la incertidumbre invadía los habitantes del Llano de la Piedra y llamaba la atención de un grupo de amigos, entre quienes se encontraban Gustavo Fallas, Álvaro Enrique Fallas, Rubén Monge Vargas, y Luis Carlos Calderón, conocido como Japo, quien después de despedirse de sus acompañantes, y según la versión de testigos, se dirigió a conectar una batería a la antena, para poder ver el partido entre la Liga Deportiva La Juelense y Cartaginés, justamente el juego de vuelta de final de campeonato nacional. Sin embargo, este partido se trasladó para el 30 de julio a las 8 de la noche, por malas condiciones climáticas. En ese momento, Rigo Calderón preparaba su vehículo para retirarse de su casa, junto con su sobrino Vinicio Calderón, quien había llegado a insistirle que se alejara de ese punto. A las 11 de la mañana, una fuerte explosión provocó que Rigo corriera hacia la calle, hecho que le salvó la vida, pues en su preocupación por ver a qué se debía tal estruendo, evitó que la muerte llegara a él. Sin embargo, hubo un total de 11 pérdidas humanas. María Cecilia Calderón, de 43 años, quien venía saliendo de una ardua lucha de año y medio contra un cáncer de mama. Ella era la esposa de Rigo Calderón. Además, estaba Rosa Calderón, madre de María Cecilia, quien contaba con 62 años. Luis Carlos Calderón, conocido como Japo, de 22 años, Liliana, de 18, Oscar Raúl, conocido como Pepito, de 12 años, y Mauren, de 5 años, todos hijos de Rigo y María Cecilia. Por otro lado, Sergio Vinicio Calderón, primo de la familia, y que contaba con 15 años de edad. Además, en la casa estaba Elena Vásquez, amiga de la familia, de hacía 6 años, quien había ido ese fin de semana, desde San Joaquín, a una convivencia espiritual en Santa María de Dota, y se hospedaba en la casa de la familia Calderón. Elena esperaba la llegada de su esposo, quien la iba a recoger para volver a su pueblo, pues el encuentro religioso había sido suspendido. Sin embargo, murió junto con sus tres hijos, Yesenia, de 12 años, Denis, de 2, y Gerardo, de apenas 3 meses de edad. Posterior a la caída de la luz, las familias se dirigían en vehículos hacia San Marcos de Tarrazú, y casas de vecinos guadalupanos, pues temían que cayera más tierra. Hubo otras casas que se vieron afectadas por el barro, y la carretera se encontraba llena de material que arrastraba el agua. Sin embargo, en cuanto pasó el mayor peligro, muchos voluntarios iniciaron los trabajos de rescate, para lo cual, la comisión de emergencia se organizaba de tal manera, que quien ingresaba a la zona afectada, debía indicar su nombre, apellidos, y número de cédula. El primero de los cuerpos en aparecer, fue el de Luis Carlos, y el último, se encontró una semana exacta después, justo a las 11 y 30. Este cuerpo, fue el de Vinicio Calderón. En cuanto a la manera en que se trabajó en la búsqueda de los fallecidos, se utilizaba un tractor, una bomba de agua que provocó que la casa de María Nureña quedara cubierta de barro, y la fuerza y voluntad de vecinos, personeros de la comisión de emergencias, el OIJ de Cartago, y demás voluntarios. Hubo una serie de personajes merecedores de mención, Macho Salas como uno de los encargados de entregar los cuerpos que se llegaban a encontrar, junto con Mauricio Blanco, quien lavaba y reconocía los cuerpos, en la morja improvisada que se tenía, en la casa de Ricardo Padilla, justo en el garaje, donde después de identificar los cuerpos, se envían al cementerio de Santa María de Dota, labor que ejerció, entre otros, Rubén Monge Vargas, quien transportó cinco de los once cuerpos. Cada vez que encontraban un cuerpo, tenían un promedio de 30 minutos para hacer el respectivo levantamiento, pues los cuerpos requerían de una inmediata sepultura, por lo que los llevaban en el ataúd, y después de hacer las oraciones respectivas, los enterraban. Mientras los voluntarios buscaban los cuerpos, la casa de Mercedes Mata se convirtió en el comedor, y la casa de Nacho Mata, la cocina. Para satisfacer la demanda, empresas de San José y otras más cercanas hacían donativos, así como vecinos, además de que quien no ayudaba en labores de rescate, lo hacían preparación de alimentos, como es el caso de Mayo Solís. Una de las empresas que ayudaron fue la Coronado, y según datos de testigos, llegaron con una gran cantidad de bolsas, de las que se usaban en ese tiempo para empacar leche, sin embargo, en esta ocasión, iban llenas de agua. Paralelo a esto, en Santa Cecilia de Tarrasú, también hubo problemas, pues la carretera se falció, y en el Bajo San Juan, hubo un terraplén desde la entrada del Camino a los Perros, hasta la vuelta del tubo, además, de que una casa fue arrastrada por completo, en las cercanías del puente, que está camino a la sabana de Tarrasú. Han pasado 20 años desde este acontecimiento, pero se convirtió en algo inherente para vecinos del Llano de la Piedra de Tarrasú, y para muchos otros santeños, pues sin duda, este fue uno de los acontecimientos más impactantes en la historia reciente de la zona de los Santos. Gracias por ver el video.